hola chicas bendiciones mi nombre es ya freisi le voy a enseñar a pasar de esto a esto utilizando unas poquitas extensiones y con pocos materiales chicas si le interesa ver cómo yo realicé esto muy muy rápido y quédense aquí no se cambien de vídeo y vamos a comenzar chicas niñas y lo que vamos a estar utilizando van a ser un poquito de extensiones y aquí desde me ven con mi tubi vamos a utilizar también unas tijeras estas son la única que yo tengo pero anyway y vamos a usar una pincita para agarrarnos el cabello vamos a estar utilizando nuestra pega y un peinecito de punta fina así que vamos a darle y vamos a empezar a dividir nuestro cabello chicas si me escuchan hablando así es porque tengo un problema ahora en la boca y le quería mostrar viene por aquí es un pelito nuevo que está saliendo y por eso no lo puedo hacer la división en el medio para hacer este corte bob así como se conoce entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer en el lado si tú te obtienes de proceso como yo que tu cabello está partido en la parte de adelante o que está creciendo pues lo que tienes que hacer es que tratar de buscar donde tú puedas hacer la división que se vea mucho mejor pues chicas como les decía voy a estar dividiendo mi cabello en dos sesiones en la parte de adelante de oreja a oreja con mi peinecito de punta fina si no tienes este tipo de peinecito puede utilizar cualquier tipo de peine así que estoy tratando de hacerle este vídeo pero no puedo porque me saqué las muelas del juicio y la verdad tengo mucha inflamación en la boca pero no quería dejar sin traerle este videíto luego que me dividí las dos sesiones de enfrente voy a estar sacando sesión por sesión así sujeto la parte pues de arriba y la parte de abajo pues la voy a ir sacando tú saca la cantidad que más o menos tú crea de acuerdo a la cantidad de cabello que tú te haya dejado en la parte de adelante entonces voy a estar midiendo mi extensión si tuve que es muy grande pues la vas a recortar entonces aquí yo veo que es muy grande voy a pasar recortarla un poquito más y luego que ya las recortó voy a estar pues aplicando mi glue o pega negra aquí en todo el borde en toda la costura del cabello o de las extensiones es que se aplica pues el glue y aquí tenemos que tratar de colocarlo justo en la división no lo podemos colocar encima del cabello porque nuestro cabello puede romperse así que si necesitas ayuda de otra persona pide ayuda por favor para que si no maltrate tu cabellito entonces chica ya puse la primera ahora voy a pasar a colocar pues lo que es la segunda chica discúlpenme que no puedo hablar también estoy tratando como le dije de hacer mi esfuerzo se me complica mucho tengo un salivero por todas partes y también en mi cabello como está de brilloso ese es un tratamiento que estoy haciendo que ya se lo voy a también a subir ese videíto mañana entonces es un tratamiento que es demasiado sencillo de hacer y la verdad es que funciona demasiado para el cuidado de nuestro cabello aquí voy a coger otra extensión perdón y también esta la veo que está muy grande cita lo que voy a estar haciendo es que la voy a estar recortando un poquito con mis tijeras y ya luego que yo vea pues que está del tamaño de la división pues la voy a estar colocando no la podemos sacar más adelante de nuestro pelito del frente porque si no nos vamos a tapar pues de esa costura entonces tenemos que tratar de que quede un poquito más atrás de nuestro baby hair así que aquí la voy a estar colocando así como ustedes la ven justo sobre la división no sobre el cabello volvió repito si necesitan ayuda pídanla por favor que no está de más pedir ayuda aquí le estoy haciendo como una ligera presión cita para que así se pegue un poquito más la extensión si tú quieres utilizar un blog lo puedo utilizar pero con aire frío para que si la pegues más rápido pero me funciona así y así es que la hago aquí voy a ir por la tercera sección y es lo mismo chicas esto no tiene ciencia me pasó el cabello por detrás de las orejas para que así pues pueda tener mayor visibilidad y luego ya aquí pues vuelvo a medir y si está muy grande lo mismo este es un proceso muy sencillo y muy fácil de hacer para esas chicas que pues hicieron un flequillo ya no le gusta pues que quieren cambiar de luz o que pidieron el cabello por la parte de adelante y les está creciendo y el pelito siempre está como paradito como es mi caso este es un buen buen truquito para así andar todas hermosas jugosas apetitosas así que chicas si miren como pues le estoy colocando ahora dije la presión cita y la sigo colocando ya voy a hacer pues la última sesión tenemos que tratar de dejar un poquito de cabello aquí en la parte de arriba donde hicimos la división ya sea en el medio de hacerla donde sea que existe tu división porque así pues vamos a tapar ese club que ha quedado ahí entonces chicas voy a sujetar mi cabellito y ya luego pues voy a colocar lo que es ya esta última extensión chicas por favor por favor si ustedes piensan que no se la pueden poner ustedes de misma pidan ayuda vuelvo y les repito porque este club no le puede no se le va como que romper de una vez el cabello pero así lo puede como que maltratar así que es mejor prevenir que lamentar chicas entonces aquí estoy yo aplicando el luz en toda la costura pues de las extensiones y aquí voy a ver bien donde la voy a estar colocando para ya luego empezar a colocar mi extensión si tú sientes que le hace falta un poquito más como fue mi caso aquí en la partecita de arriba pues porque el cabellito como adelante está muy cortito pues lo que tienes que hacer cortar una extensión más pequeñita como te voy a mostrar que lo voy a hacer y ya luego listo pues ya tienes tu cabellito baja el cabellito de ahí mira esto me pasó quedaba el cabellito muy cortito aquí entonces lo que hago es que queda un poquito de la extensión que yo había cortado y lo que voy a hacer que voy a levantar ese flequito de adelante y ya luego pues lo que voy a hacer es que le voy a colocar un pequeño pedacito de extensiones aquí me bajé a buscar la chica yo así sin filtro entonces aquí me voy a estar colocando un poquito de extensiones para así pues tratar como por así decirlo de que se vea más natural posible yo aquí cantando y ustedes saben yo me la gozo yo solita aquí yo me concentro chica tratando de arreglar toda la extensión cita yo me meto en mi mundo chica yo se lo digo cuando yo voy a hacer algo como que me meto en mi mundo entonces aquí levantó un poquito del cabellito más o menos voy viendo ustedes más o menos van viendo dónde quieren poner donde quieren quitar así más o menos ustedes como que se van haciendo su idea y van cortando y haciendo pues ustedes saben ustedes saben nosotros las mujeres somos inteligentes entonces voy a estar sujetando mi cabellito y ya ahí donde hice esa pequeña división es donde voy a estar colocando el pedacito de extensión para así tratar de que se vea un poquito pues más bonita chica tenía un tiempo ya que no me arreglaba ni hacía nada porque ya ustedes saben que hace 21 días más o menos me saqué un cordial y ahora fueron dos y la verdad es que me ha dolido demasiado así chicas y paso a peinar y ya luego que peino pues voy a pasar a cortar tú lo corta de acuerdo al largo que tú quieras en la parte de la de adelante y te vas como que guiando de la parte de atrás aquí lo voy a cortar si siento que está muy largo pues luego fuera de cámara lo corto un poquito más pero mire así va quedando chica así que voy a terminar el otro lado fuera de cámara y me voy a estilizar un poquito y ya le voy a ir mostrando chica pues lo que es el resultado final la verdad que esto es muy sencillo de hacer y no va a sacar de apuro si no queremos ver todas hermosas y chicas así quedó a pesar de que me tengo que dar un color porque se me está saliendo el color pues así quedó a mí en lo personal me encantó porque es un trabajo que se hace demasiado rápido lo podemos hacer en uno por tres si tenemos un poquito de práctica así dividiendo el cabello pues lo podemos hacer nuestra misma solamente teniendo cuidado de no poner el grupo en lo que es nuestro cabello natural y es un truquito demasiado bueno para esas chicas que han perdido su pelo de la parte de enfrente que el cabellito le está creciendo en estos momentos o que se hicieron un flequillo y ya no le gusta esto es todo chica por el videito del día de hoy si le ha gustado no se olviden regalarme su like no se olviden suscribir al canal y no se olviden compartirlo con todo el mundo tócale la campanita para que seas el primero en verme y sígueme también por mis redes sociales chica síganme también por tiktok que me encuentran como jaffray si hubiera también por tiktok mi consejito para ustedes en el día de hoy es no seas competencia contra ninguna mujer porque sólo tú sabes lo que vale y la clase de mujer que eres mil bendiciones a todas ustedes y toda su familia chicas mil gracias a la que me apoyan dejándome su comentario dejándome su like la que me sugieren algunos vídeos mil mil bendiciones para ustedes y su familia bye bye